¡Está valendo! ¡Y por ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 con un toque de bola ¡Vai, va de área! ¡Vai a bola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Más lo que quer! ¡Joga mucho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que jugador! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamkei! ¡Vamkei! ¡Suguro! 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 ¡Vamkei! 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 ¡Vai ai que ha ondere! ¡Vai que ha ondere! ¡Alea ginosa! ¡Alea!!! ¡Alea!